Una de las cosas que se desprenden del aberrante hecho que está protagonizando Alberto Fernández y su expareja Fabiola Yañez y que tiene que ver claramente con los hechos que son de público conocimiento, que son deleznables desde todo punto de vista, más allá de que la justicia deberá expedirse sobre el caso, te decía que claramente se desprende algo sobre este hecho que tiene que ver con el perfil psicológico de un golpeador, ¿no? ¿Cómo es? ¿O qué clic tiene el bocho para que haga lo que haga? ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué significa y qué pasa cuando sucede esto en quienes además, encima, desarrollan cargos públicos? Es interesante más allá de analizar el aberrante hecho en concreto y tal vez las consecuencias políticas que puede tener, analizarlas en profundidad porque también estamos hablando de una situación que ocurre lamentablemente en muchos hogares. Para eso estamos conectados con Daniela Gasparini, que es licenciada en psicología y está justamente ahora del otro lado. ¿Cómo te va, Daniel? Es un placer enorme. Raúl Ovasque, de este lado. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, te agradecemos mucho por este rato. Bueno, en principio la denuncia de Fabiola contra el expresidente claramente ha sorprendido y ha dejado muchos, como yo, un estupor inmenso a partir de lo que ha sucedido, lo que representa justamente que un expresidente además de poder juzgar bien o no su cuestión o sus políticas, nada, en definitiva uno está juzgando ahora lo que pudo, y la justicia verá si así lo decide, lo que pudo haber sucedido y lo que sucede con un tipo que le pega una mina, básicamente es eso, ¿no? Y que demuestra una sensación o un poderío por el cargo que ocupa y bueno, es sinceramente deleznable. Pero me quiero centrar en qué es la violencia de género, cómo se estudia hoy, qué pasa, cuál es el perfil de un golpeador, casi como un servicio para la gente que a veces está al lado de alguien que desconoce también, ¿no? Bueno, para arrancar, te agradezco mucho por la nota, me parece muy importante poder hablar de estas cosas porque de eso se trata la comunicación responsable y poder aprovechar estos espacios para hacer una sensibilización social sobre lo que es la violencia de género, porque muchas veces se confunde la violencia de género como si fuera lo mismo los hechos de violencia de un varón hacia una mujer que de una mujer hacia un varón, y justamente lo que las convenciones internacionales desde el año 1979 empiezan a incorporar en las discusiones parlamentarias que se hacían, asamblearias que se hacían entre los diferentes estados, es que había una violencia que era específica del varón hacia la mujer por el solo hecho de ser mujer, ¿sí? ¿Y esto qué significa, no? Porque esto no es que lo digo yo, o sea, lo dice la CEDAW, lo dice la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias y Discriminaciones por Razones de Género, de Belén-Dópará, lo dice nuestra Constitución Nacional que ratifica en el año 94 estas dos convenciones y la Ley Integral de Protección sobre Violencias de Género del año 2009 y todas las leyes posteriores que tuvieron, ¿no? porque esto es algo que va también evolucionando en el análisis y en la comprensión social, ¿no? porque esto es algo que sucede desde siempre, nada más que no hace tanto que se puede explicitar Sí, hoy somos más conscientes de lo malo que es en todo caso No, y además esto, ¿no? Por ejemplo, el término de femicidio, la figura del femicidio es reciente Sí, o sea, no es algo de lo que se hablaba antes, se hablaba de crimen pasional Exacto Bueno, ahora por suerte eso tiene otra connotación, otro nombre porque se ha avanzado mucho en el estudio sobre este tipo de situaciones y lo que nos dice es que justamente la violencia de género habla de la violencia que se comete desde el género masculino hacia el género femenino, hacia las mujeres o incidencias ¿Por qué? Porque lo que dice es que está basado, ¿sí? en las desigualdades de género y en las desigualdades y asimetrías de poder que tienen justamente los géneros ¿Qué significa esto? Que a las mujeres nos ha costado mucho, mucho más y eso está en la historia, no es algo tampoco que tenga que ver con una ideología nos ha costado mucho más llegar, por ejemplo, al ámbito público a trabajar y tener un trabajo remunerado a poder estudiar antes eran privilegios solamente para los varones De hecho, votan hace 80 años Bueno, exactamente y hace menos que ocupamos cargos públicos, por ejemplo y todavía está el estigma de que una mujer en un alto mando o en un alto cargo algo habrá hecho, por algo habrá quedado ahí Entonces, digo, hay un montón de cosas que todavía están y son... Están sufragentes ahí en la cultura Exactamente, entonces, digo cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de eso que lo único que subyace al hecho de violencia es la condición de mujer y la desigualdad que tiene, obviamente, eso y cuando esto lo podemos transpolar a los altos cargos públicos las máximas expresiones de poder que puede tener un ciudadano por ejemplo te estoy hablando de un presidente de la nación a un diputado, un senador un intendente, un gobernador Sí, hay uno preso justamente Entonces, digo cuando estamos hablando de ese tipo de figuras estamos hablando de figuras de mucho poder de máximas expresiones de poder que están rodeadas de otras expresiones de poder de jueces, de otros funcionarios de altos mandos policiales Entonces, las redes que manejan estos varones en esos cargos son redes importantes Estamos hablando de los que ocupan cargos y ejercen violencias de género en diferentes ámbitos contra la mujer Entonces, vos ponete en el lugar de esas mujeres esas mujeres que son violentadas en el ámbito privado porque las mayores estadísticas de violencias de género se dan en el lugar que debería ser el más seguro en nuestra casa y por parte de nuestras parejas Entonces, es importante también esto tenerlo en cuenta pero también se dan en los ámbitos laborales institucionales, educativos en la vía pública y eso también hay que decirlo Entonces, digo, imagínate el nivel de poder que se representa cuando ya de por sí el hecho de la violencia de género es un crimen de poder imagínate cuando están ocupando lugares de poder Sin duda, sí, sí, hay una cultura lamentablemente, hay una cultura maltratadora por decirlo rápido y mal que claramente hace un poco medio lo que somos Me quiero meter, Daniela, en esto de digo, yo me imagino y corregime, pero digo si bien me imagino que no existe un único tipo de maltratador me imagino que todos ellos de alguna manera tienen características que claramente los hacen diferentes entre sí Me imagino que uno ha escuchado más de una vez que suelen tener una buena imagen pública que tienes algunos sentimientos de inferioridad y de baja autoestima que están a veces motivados por el poder y que el poder los coloca claramente en una situación mentirosamente superior sobre la mujer, pero digo, me quedo en esta cuestión que habla inclusive de la hipocresía el hecho de sentirse o mostrar una imagen pública después en la intimidad es un golpeador ¿Cuál es el perfil, si es que hubiera o algunos tips o algunos ítems que los haga semejantes ¿Cuál es el perfil de un golpeador? ¿Cómo podemos estar sin darnos cuenta al lado de alguien que puede ser golpeador? ¿Cómo podemos ayudar en eso? Mira, hay algunas características que tienen que ver con situaciones de manejo de poder de dificultades en la autoestima incluso hasta situaciones de depresión y de poca tolerancia a la frustración de malos manejos de la ira podemos hablar de un montón de cuestiones incluso de, podemos hasta armar, si querés el perfil psicológico de un hombre violento pero la verdad que sería desinformar porque si yo a vos te digo el violento tiene estas características vos te vas a quedar con eso ¿Entendés? Entonces, no vamos a estar viendo básicamente la realidad que la realidad cualquier hombre puede ser un violento y digo, una persona mira, yo te voy a dar un ejemplo yo como psicóloga te imaginarás en la UGA tenemos algunos referentes para determinados temas desde Freud hasta profesores de las propias materias de la facultad y había un referente cuando yo estudiaba la carrera sobre abuso sexual infantil yo me dediqué muchos años a trabajar con niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil y después con víctimas de trata víctimas de violencia por razones de género entonces vos tenés como ciertos referentes bueno, en la facultad de psicología de la UGA estudiábamos a Corsi como referente un psicólogo especialista en abusos y maltrato sexual infantil bueno, terminó siendo un pedófilo no, por Dios ¿Entendés? bueno, exactamente he conocido estudiantes varones heterocis no homosexuales trans que han hecho maestrías y diplomaturas de género que he conocido situaciones de violencia de género ¿no? entonces digo hay algo ahí ¿no? de la fachada del violento esto que te decía yo de que suelen tener una buena imagen ¿no? sí porque el violento es un manipulador y esa sí es una característica es un psicópata la voy a recalcar es un manipulador ¿sí? y el manipulador quiere controlar todo ¿no? quiere controlar a la mujer y quiere controlar todo lo que tenga que ver con su imagen también ¿sí? entonces por supuesto que va a buscar fachadas para disfrazar disfrazarse de hombre amable tiene un montón de casos de víctimas mirá de explotación sexual de trata y explotación sexual que la captación fue el enamoramiento eran víctimas de situaciones violentas y justamente se han presentado como hombres muy amorosos ¿no? y la captación era engañarla ganarse la voluntad enamorarla y después explotarla sexualmente en diferentes años ¿no? y Daniela hay una paralelismo por llamarlo así rápidamente entre estos que estamos hablando de aquellas personas que capaz que es otra adicción adicción al sexo como dicen habrá que ver que sucede con la justicia como dicen que tenía Alberto me quiero meter en la figura de él pero no sirve de ejemplo en una de esas digo ¿hay un paralelismo entre el golpeador el tipo que tiene violencia psicológica y el tipo que detenta poder por sobre otro u otra y la posibilidad de que exista también en su psiquis la adicción al sexo o algo parecido? mira una persona violenta un hombre violento un hombre violento puede tener diferentes tipos de adicciones de hecho se puede generar la adicción producto de su situación de frustración de baja autoestima de depresión digo la depresión generalmente lleva al consumo por ejemplo y el consumo de alcohol de estupefacientes cualquier tipo de adicción y también el consumo de sexo también puede ser una adicción digo el consumo de por sí no es una adicción o sea una persona que se toma un vaso de vino no es una persona adicta una persona que tiene sexo no es una persona adicta la adicción te la da la cronicidad bueno el abuso de ese consumo ¿no? y el uso desmedido de ese consumo esa relación dependiente ahora bien ¿es esto un 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 factor de violencia? no ¿sí? o sea el violento es violento porque es violento no porque consuma lo que puede hacer el consumo de algunos estupefacientes es actuar como factor desinhibidor por ejemplo ¿no? como también puedo decir las víctimas que consumen son son víctimas porque consumen o las hace menos víctimas el consumo porque las pone también en una situación de agresión que también se dijo un montón de cosas la verdad que no esa es una visión totalmente equivocada de hecho por ejemplo mi trabajo con muchas víctimas de de violencia sexual ¿sí? que que han pasado por situaciones de explotación el consumo era para poder aguantar las situaciones de violencia que estaban expuestas y de violación sexual ¿no? entonces digo hay un hay un desconocimiento una ignorancia y viste a veces se escuchan cosas desde un lugar de tanta seguridad que vos decís bueno si lo dices así con tanta seguridad esta pregunta debe ser cierta debe ser cierta y no y también te digo te permito poner en discusión lo que estoy diciendo yo porque yo tengo una formación determinada y no significa que sea la verdad te puedo hablar desde la experiencia desde lo que yo estudié y desde la experiencia con este tipo de problemáticas pero tampoco es la verdad ¿viste? entonces digo que hablemos de este caso no significa que estemos hablando diciendo nosotros no estamos condenando a nadie ni victimizando ni re-victimizando a nadie lo que estamos haciendo es hablar sobre la situación de violencia de género que es una realidad que existe todos los días en nuestro país en nuestro mundo y que sufren un montón de mujeres al diario ¿no? claramente así es esa era la idea Daniela Gasparini te agradecemos muchísimo por esto que de alguna manera esta cuestión que la denuncia de Fabiola contra nuestro expresidente irrumpe claramente en toda la sociedad y me parece en algún punto ha puesto sobre el tapete nuevamente esta cuestión que hay que hablarla hay que analizarla hay que tenerla presente porque sucede así que te agradecemos mucho por este ratito y seguramente en virtud de lo que suceda con esta suerte de novela tan triste y aberrante tal vez volviéramos a convocarte te agradecemos mucho cuando quieran y bueno por supuesto nos queda hablar de todos los tipos y modalidades de violencia así que cuando quieran podemos charlar me parece un buen punto me parece un buen punto tener claro eso y ver cómo es el mecanismo inclusive de sometimiento que la violencia tiene hacia la víctima sobre todo la violencia psicológica que es la más para mí me reinteresa que podamos charlar ¿sí? dale cualquier situación de violencia de género por favor llamar a la línea nacional 144 por supuesto por supuesto que sí te agradecemos muchísimo gracias era Daniela Gasparini licenciada en psicología especialista en estas cuestiones de género de las cuales hay que hablar y ha quedado cosas en el entero que seguramente desarrollaremos en un nuevo contacto con la doctora